Cambiamos de asunto, la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, la Universidad de Panamá y el Instituto Confucio, en coordinación con el Banco de China en Panamá, promovieron el foro Pensamiento y Reflexión sobre el Desarrollo Chino-Panameño en Torno a la Franja y la Ruta. Nuestro corresponsal, Ricardo Santana, nos ofrece más detalles desde Ciudad de Panamá. Con el objetivo de fortalecer a grupos de expertos y profundizar en la cooperación entre China y Panamá, se llevó a cabo el foro magistral con la participación de reconocidas figuras en el ámbito educativo, político, empresarial y cultural para analizar la internacionalización y sistematización de una sólida y amplia plataforma integral para que gobiernos, círculos académicos, organismos internacionales y empresas puedan participar en la construcción del proyecto La Franja y la Ruta en la región. Ambos gobiernos deberíamos trabajar más en la coordinación y dirigencia para poder tener un buen diseño en el nivel máximo de estructura para poder profundizar el intercambio bilateral mutuo entre China y Panamá, para tener un plan a largo plazo. El Banco de China juega un papel relevante en la cooperación conjunta entre ambos países con la facilitación de servicios financieros en los proyectos de infraestructura vitales para el desarrollo de La Franja y la Ruta, como el cuarto puente sobre el canal, el puerto de cruceros de Amador, entre otros. Posterior al establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá, el Banco de China está al servicio de los proyectos que se realizan en conjunto de La Franja y la Ruta, ya que Panamá es un punto importante logístico del centro bancario y financiero. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, destacó que la mejor forma para fortalecer los lazos de amistad entre ambos países es a través del intercambio académico. Si uno quiere que dos naciones se hermanen, tiene que ser a través de la formación de jóvenes que vayan a estudiar a estos países. Nosotros como Universidad de Panamá, nos interesa la relación cultural, pero también nos interesa la relación académica. Para el intercambio educativo y cultural, una parte muy importante es promover la movilidad y el intercambio entre estudiantes. A partir de este año hemos admitido a estudiantes de la Universidad de Panamá y tengo confianza en que en el futuro la Universidad China vaya a admitir a más estudiantes panameños promoviendo el intercambio humano y cultural. Se espera que este tipo de encuentros se realicen en distintos escenarios para promover la confianza mutua y unir esfuerzos por el futuro de las relaciones entre China y Panamá. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.